¡Bum! ¡Bum! ¡My baby! ¡Bum! ¡Bum! ¡My baby! Tratando de igualar el impactante éxito de su primer sencillo catalogado como un verdadero hit internacional, la cantante italiana Tina, presenta en 1989 un tema que lamentablemente no alcanzaría dichos estándares si a comparaciones nos referimos. Sobre todo por dos aspectos. El primero es que el mercado para ese año ya se encontraba repleto de señoritas que manejaban la misma imagen y el mismo concepto que ella por toda Europa. Y el segundo es la grabación. Todo estaba igual que al inicio, sin embargo, algo faltaba y ese algo es la presencia de su mentor, el señor Claudio Sechetto. Aún así el sencillo que se titula Bum Bum fue coronadamente aceptado y reflejó ganancias económicas y de dominio musical, lo que nos dice que a pesar de las circunstancias y los embates que se presentan, los italianos saben lo que hacen. La variación en esta obra es que ya se le fueron integradas voces femeninas, lo que lo hacía sumamente común. Las voces masculinas fueron reducidas al mínimo y las instrumentaciones y los arreglos fueron marcadamente indiferentes. En realidad no llevaban nada en lo absoluto relacionado con su éxito anterior, lo que nos dice claramente que la intención era, a primera vista, atraer ganancias económicas a comodir al lugar. Para nosotros como fanáticos o conocedores podemos determinar que Bum Bum es un tema sobrio, prudente de muchas técnicas y orientado a preservar un mercado que no podía darse el lujo de morir por errores como este antes de que acabase en la segunda mitad de la década de los ochentas. Bum Bum vino a retacar un mercado de por sí saturado y sin embargo logró dar ese paso que muchos nunca alcanzaron a mí. Bum 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 B Y you're my baby Boom, boom, my baby Boom, boom, my baby Boom, boom Boom, boom My baby Boom, boom Boom, boom My baby Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.